Madre Árbol me ha mostrado visiones del mundo más allá de mi jardín. Con ella se ha aprendido que todos tenemos cierto resplandor. Que nuestra luz sigue ahí incluso mientras dormimos. Y que brilla más ante las pesadillas más lúgubres. Pero ahora esos sueños han cesado. Madre Árbol está muriendo. Puedo hacerlo. Enfrentarme al mundo más allá de mi jardín. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?